Por arriesgarlo todo amor Por liberarnos y crecer Por aventarnos y volar Por eso hoy es de gran amor Y tú eres una bendición Por todo lo que es mi verdad Y porque ahora somos dos Las almas se pueden juntar Y los espíritus bailan Jugando a nuestro alrededor Amémonos despacio sin excusas Que tú y yo quisimos Ven detrás de mí No queda nada más que amarte Y si en todo apareces tú No queda nada más que amarte Nada más que amarte Amémonos despacio sin excusas Que tú y yo quisimos Ven detrás de mí Ven detrás de mí El alma está ya en mil pedazos Si tú estás conmigo amémonos Y de tu mano Aprenderé Que mis sentidos Sean tu voz A darte fuerza y no caer A que mi hogar A que mi hogar sea tu piel Ya que tu vida es mi razón Amémonos despacio sin excusas Que tú y yo quisimos Que tú y yo quisimos Ven detrás de mí Ven detrás de mí No queda nada más que amarte Y si en todo apareces tú No queda nada más que amarte Nada más que amarte Amémonos despacio sin excusas Que tú y yo quisimos Ven detrás de mí El alma está ya en mil pedazos Si tú estás conmigo amémonos Por intentarlo todo amor Por liberarnos Por liberarnos